tipo, fílmico, la película. Se pusieron a orar conmigo y algo pasó. Una vez más, algo pasó. A los cinco minutos mi voz estaba más fuerte que nunca y pude hacer la escena de una manera maravillosa y sin ningún lugar a dudas fue gracias a Dios. Ese encuentro con Luis, ese encuentro con Dios, cambió mi vida para siempre. Sé dónde está Dios, está en mi corazón, lo había negado durante mucho tiempo, después de eso no pude negarlo más. A continuación, Alex Campos. Hola a todos. Bueno, escribí esta canción en un momento especial encontrando que Pedro había perdido su fe, Pedro se encontraba en una encrucijada porque había negado a Jesús y hubo un momento donde él siente que está lejos de él, donde esa esperanza, esa fe se quiebran por sus debilidades, por su necedad, por su pecado, por nuestra negligencia, por tantas cosas se quiebra nuestra fe, nuestra esperanza. Pero ahí es donde la mirada de Pedro se encuentra con la mirada de Jesús, esa mirada que nos empodera, esa mirada que nos ama, esa mirada que no nos condena, sino que hace todo lo contrario, en vez de condenarnos, nos atrae y nos dice, ven, ven que te amo. Esa mirada llena de tantas palabras, llena de tantos mensajes, porque fue esa mirada la que llevó a Pedro a arrepentirse y a empoderarse para un día ser un hombre de Dios tremendo. La mirada de Jesús, las palabras de Dios son algo espectacular y algo poderoso en tu vida, que nos hacen entender de que en este mundo que estamos viviendo y en todo esto que estamos pasando como humanidad, hay esperanza, hay esperanza en Dios, hay esperanza en Jesús. Un abrazo, bendiciones. 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 Tiene que en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, no encuentro perdón. Son tan dulces tus coladas, que me mueven y me atraman, hago mía tu canción. La canción que me levanta, que me ama y que me aleja, es la absurda tentación. Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro, con mi mente y corazón, me encuentro perdido, estoy confundido, reclamo en silencio tu voz. Tu voz que pende en mi cuerpo, mi alma, no olvido, en ti no encuentro perdón. Y ese amor, con teoría, se devastó. No murió, el poder se levantó, y de esto vivo yo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Me encuentro perdido, estoy confundido, reclamo en silencio tu voz. Tu voz que pende en mi cuerpo, mi alma, no olvido, en ti no encuentro perdón. Te ronqué el cielo, bajó, sin mío, sin mío, murió por mi amor. Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, tan solo a ti, tan solo a ti, tan solo a ti. Hi, my name is Wendy Palau, and I have hope with God because he healed my broken heart. After our second son was born, my husband and I got pregnant with our third child. Fifteen weeks into that pregnancy, that precious baby boy died. The year later, we got pregnant again. Seventeen weeks into that pregnancy, that baby girl died. The year later, we became pregnant again, and 20 weeks into the pregnancy, that precious baby boy died. And as I laid in the hospital holding that baby, I wanted to die too. But God whispered to me, he said to me, Wendy, I love you. Trust me. And as I turned my heart towards him, he began to heal my broken heart and bind up my wounds. And three years later, he brought a precious, beautiful Ethiopian little girl into our lives, Sadie Palau. Listen to these words. Weeping may last for the night, but rejoicing comes in the morning. And that is why I have hope with God. Amigos, Andres Palau, soy un hombre de Dios con una hermosa esposa, hijos y un ministerio fructífero. Dios lo lleva por todo el mundo predicando las buenas nuevas de salvación. Pero hubo en su vida una época muy oscura y triste, donde caminó alejado de Dios y vivió las consecuencias de sus malas decisiones. Nadie mejor que Andres entonces para indicarnos el camino de regreso a casa. Escuchemos con atención. Estoy segura de que Dios desea decirte algo a través de la experiencia de su vida. Hola amigos, soy Andres Palau. Qué bueno estar con ustedes esta noche. Quiero hablarte sobre el descanso para tu alma. Rest for your souls. Can you imagine it for yourself? We all desire it, but can we find it? This is what God says. Let's look at the Word of God. Jeremiah 6, verse 16 says this. Stand at the crossroads and look. Ask for the ancient path. Ask for the good way. And walk in it. And you will find rest for your souls. Isn't that a beautiful promise? We all want rest in our life. But can we find it? You know, when you think of that idea of peace and rest, sometimes people just say, all I need is a nap, right? I'm just tired. The pressures of life are getting to me. And I just need a break. If I could just have a holiday, a little break from work, a break from my family, a break from the pressures. That's a very good kind of rest. And I hope you find that, too. But when the Bible talks about peace and rest for your soul, the Word of God is painting a different kind of a picture here. It's a simple picture, but it's about this deep discussion of real life, rest for your souls. And this discussion, it's the story of the ages. Our souls long for rest. And a lot of things in this world make promises to us. You can have a better life. You can find relief in this, that, or the other thing. But the Bible tells us that this promise that God gives us is true. But all these other things that we've tried in life, they've proven to be false. And we've gone down these other paths, maybe many days, many years. And we have found that those paths do not lead to the rest that was promised. And there's an amazing allure that sin has in our life. Anything that we put as God that we're going to rely on to bring peace into our life, that our longings will be fulfilled outside of what God says, they always fail us. Only God delivers on this promise to bring rest to your soul. This is the question of the ages. I mentioned that. 1,500 years ago, North African Bishop St. Augustine said these words. You have made us for yourself, O God, but our soul is always restless until it finds its rest in you. Hope and rest for your soul, your soul. Is it possible? I want to tell you the answer is yes. All around the world, God is moving, bringing a powerful transformation. He's responding to people's appeals. If you call out to him, say, God, have mercy on me. Help me. I've wandered so far away from you. I knew you as a child. What has happened to me? Where did I go wrong? Call out to him. He will hear your call, and he will respond and heal and restore. And he will orchestrate your life's circumstances. He's actually already done that, I believe. The reason that you're here, it's no accident listening to this call to receive your rest. It's not an accident. God has brought you to this place. We've been praying for you for this very moment as you do what was described in the word of God here in Jeremiah 6. You stand at the crossroads of your life and look. Look up this way. Look up that way. Where have you gone? Where have you come from? Where are you going? Stand at the crossroads of life. You're at a moment of decision that will transform your life. There's hope and opportunity, but there's something for you to do in response. It says, stand and look. Ask God for the ancient path, the proven way that so many have walked down before. Many have rejected it and gone down other paths. Maybe you've rejected staying on the path in the past. And look at the situation you're in now. You've come to the crossroads of your life. Stand, look, ask for the ancient path, the good way. And now here's your response. Walk in it. You can't do it alone. You need the Holy Spirit of God's power to come on you, freshly restored, your relationship with God restored so you can make that choice and walk fruitfully and faithfully down that path. And the result, stand, ask, look, walk in it, and you'll find rest for your souls. That's the promise of God for you today. And I urge you to receive that today. And God will begin to restore your peace and use you so that you'll find your purpose in this world. And he's got a great purpose and a plan for you. No matter where you've gone, no matter how far you've gone, come and walk with him today. Today is your day. I spent 27 years wandering down every path in life, and I gave everything an opportunity, alcohol and drugs and all the relationships of that partying lifestyle that this world offers and that says, hey, that's how to live it up. Live it up, the world says. And I said to myself, I want to live it up. But what I found at the end of those roads, just misery and sadness, disappointment, and and just a futile for those 27 years. When you become a follower of Christ, his spirit indwells you, and you can have that power available to you to stay on the path. He says, there is no sin, no temptation that has overtaken you, except that which is common to man. And God is not unjust. He will always provide a way out. And his Holy Spirit and that promise to know there's a way out that will help keep you on the path. So he forgave me. His spirit empowers me to stay on the path and walk and receive that peace and rest for my soul. And he gave me the rest and the confidence about the promise of heaven because of the resurrection of Jesus Christ from the dead. That's the good news for you today. You're at the crossroads of your life. If you're like me and you've come to the end of another road and you feel I can't go on any longer, why am I wasting my life? Give your heart to Jesus Christ today. Come back to him, the good father who's waiting with open arms for you to say, welcome, my son. Welcome, my daughter. Come. I forgive you and I'm going to help you. My spirit will be with you and I will be with you forever in eternity. Oh, what a great promises. Receive them today. Come back and walk in this path and you will rejoice and experience his wrath. So, if you feel this is your situation and you say, yes, I'm going to walk with him, pray with me now. Heavenly Father, I love you and I believe in you and I thank you for dying on the cross to pay the penalty I should have paid. And now, come into my heart. Fill me with your spirit. Be Lord of my life. I will obey you and I will follow you. I need your strength. I don't have it in myself. And thank you for heaven, my home. I can't wait to be there. But until that time, Lord God, use me. I want to sacrifice my life. The old is gone and the new has come. And I receive that and I will serve you forever. Thank you for never giving up on me and bringing me back to walk on your path. In Jesus' name, amen. Amen. ¡Ánimo! ¡Sigue adelante! ¡Sigue a Jesús! ¡Sí, hay esperanza! ¡Sí, hay esperanza! Si usted oró con Andrés Palau, ingrese a www.siayesperanza.org y háganos saber su decisión. Queremos ayudarle a crecer en su vida espiritual y enviarle un ejemplar del libro, Sí a la Vida. En momentos de dificultad, miedos o problemas graves, queremos tener esa seguridad de que si clamamos o gritamos por auxilio, alguien nos escuchará y llegará para brindarnos socorro, ¿no es cierto? Y es Quique Pavón quien en uno de sus temas más conocidos reafirma lo que Dios dice en la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Así que no importa dónde esté eso, la profundidad de tu problema, yo te escucho, dice el Señor, y vendré a rescatarte. Así que agárrate de esa promesa ahora mismo. Adelante, Quique. Hola, ¿qué tal? Yo soy Quique Pavón y, bueno, estoy muy contento y a la vez muy triste de tener que saludaros a través de esta pantalla. Contento porque os puedo saludar y triste porque no lo podemos hacer en persona. Bueno, justo hace un año estábamos en FESTI Madrid con el doctor Luis Palau y la verdad que en el momento fue espectacular y con el tiempo lo recuerdo todavía con más cariño. Así que, bueno, gracias siempre al equipo de Palau por tenerme en cuenta y, bueno, qué alegría saludarnos a través de esto, que no nos detiene nada, ¿no? Bueno, como han dicho, bueno, muchas veces nos encanta el éxito, nos encanta ver cómo los demás triunfan o el lado de ellos que triunfa. Siempre que me presentan a mí me da mucha vergüenza porque solamente cuentan mis áreas fuertes, porque yo conozco mis áreas débiles, ¿no? Y la verdad es que cuando uno está solo, cuando se acaban los conciertos, cuando no hay números de YouTube ni de Spotify ni todas estas cosas que nos encantan tanto, ni viajes ni historias, estás solo en tu habitación y esas áreas débiles crecen exponencialmente. Y es ahí donde mi relación con Dios me ha dado más éxito. Creo que si tengo que destacar algo de mi relación con Dios no es todo lo que se ve, es todo lo que no se ve. Son esas dudas, ese dolor interno, esa inseguridad. Y ahí es donde yo he visto la mano de Dios de una manera espectacular. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces creemos que solamente tú tienes luchas, a veces creemos que solo tú pones cara de contento y todos ponemos caras de felicidad muchas veces o filtros de Instagram. Y detrás estamos rotos, desanimados. Y ahí es donde la promesa y la palabra de Dios tienen más fuerza. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sin decirte que el mayor éxito que he tenido en mi vida y que tú vas a poder tener es tener una relación con Dios, que te dé paz, que te dé seguridad, que te dé esperanza y que te dé la seguridad del futuro que viene. Dice la Biblia que el día va mejorando hasta que es perfecto y que para los que aman a Dios todo ayuda bien. Así que te quiero invitar a que abras tu corazón, a que en la situación que estés puedes clamar a Él, puedes pedirle ayuda. Esta canción que vamos a oír se llama así, clama. Y clama es una promesa en Jeremías 33.3 que no tiene que ver con si eres bueno o malo, si te portaste bien o mal. Tiene que ver con que quieras clamar a Él. Y yo te aseguro una cosa, Él, Dios, te va a responder. Hay alguien feliz todavía para seguir cantando. Vamos, palmas arriba. Muchos, ahora me parece que son muchos los que se levantan contra mí y no puede ser que sea el único que sufre y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ves a nube negra. Y no sé si aún me queda tiempo. Cuando siento que no tengo fuerza. Viene, viene una vez más su dulce voz que me recuerda. ¿Listos para cantar los dos? ¡Vámonos! Clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que... ¡Fuerte! A ver, a ver, a ver. Lama que yo pelearé por ti. No morirás aquí. Tan solo clama a mí. ¡Ey! ¡Basta! Ahora de verdad ya digo basta. Declaro victoria sobre mí. Y aunque la salida todavía no la escuche. Ni la vea. Yo ya no necesito primavera. Si pasó el invierno junto a ti. El que tiene oídos hoy y yo me tomo el tiempo. Cuando siento que no tengo fuerza. Viene, viene una vez más su dulce voz que me recuerda. ¿Que no recuerda qué? A ver, fuerte. ¡Vámonos! Clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama a mí que yo pelearé por ti. No morirás. Y le enseñamos a todo Madrid cómo se aplaude. En el acordeón, Adrián Balmaceda. En el saxo, Samuel Ruzo. A ver, va. Cuando llega la noche y el sábado que te dice no. Cuando no hay esperanza, no hay no. Siempre, con el mundo en tu contra, no te bajes del barco. Que el invierno se acaba. Al cielo. Y cuando siento que no tengo fuerza. Viene su dulce voz que te recuerda. Última, fuerte. Dice que ya. Que ya. Que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama a mí que yo pelearé. No, no, no morirás aquí. Tan solo ten fe. Hola, mis queridos amigos. Les saluda Luis Palau. Hoy les quiero recomendar algo muy, pero muy especial. Tenemos la audio Biblia Dramatizada. Es un proyecto nuevo, gracias a un hombre que Dios ha bendecido en gran manera y que ama al pueblo latinoamericano. Y él está obsequiando gratuitamente esta audio Biblia Dramatizada. Habrá distintos actores que van a usar su voz. ¡Morirás! ¡He visto al Señor! No saben de qué están hablando. ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar y volverá la calma. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Yo, Juan el Anciano, escribo esta carta. Todo esto, dramatizado. Y el sueño es que podamos obsequiar esta audio Biblia Dramatizada al mundo que todavía no ha leído la Biblia. Pero también para los jóvenes, los niños y muchos hermanos mayores van a disfrutar de la audio Biblia Dramatizada porque es clara, es la nueva traducción viviente y por lo tanto es popular pero correcta conforme al griego y al hebreo. ¡Observen a los deslumbrantes carros de guerra tomar posiciones! Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra. ¡Hombres de Israel! ¡Ayúdennos! Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo, en todas partes. Podemos con confianza oír la palabra de Dios con el drama que la rodea y a su vez oír la voz de Dios que nos habla al corazón, al espíritu, al alma. Uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera. En hebreo, Golgota. Allí lo clavaron en la cruz. Así que yo espero que cada uno de ustedes no solo obtenga un ejemplar para sí mismo, sino para obsequiarle a sus vecinos, amigos, compañeros de estudio o de trabajo para que ellos oigan la palabra de Dios y la voz de Dios. Qué privilegio tan grande y espero que la disfruten en gran manera y que nos hagan saber qué tal les pareció esta audio biblia dramatizada. Dios me embarcó en la aventura de compartir las buenas noticias de salvación por todo el mundo. Esta es mi historia. Ahora les quiero presentar a un jugador de fútbol distinto, pues esto según sus compañeros y seres queridos. Su nombre es Cristian Ansaldi. Nació en Argentina, pero hace más de 10 años que juega en Europa. Fue elegido mejor lateral de la Liga Rusa y luego jugó para el Atlético de Madrid. También para el Inter formó parte de la selección de fútbol argentina y hoy juega para el Torino. Pero su mayor distinción no es la de ser un gran jugador de fútbol, sino es ser un hombre de firme esperanza en Cristo. Bueno, le quiero contar un poquito lo que me sucedió hace dos años. No sucedió a toda la familia. Estábamos de vacaciones en Madrid, disfrutando todos juntos con mi esposa, mis tres hijos. Y de golpe nos llama el médico, ya que le habíamos hecho unos estudios dos semanas antes, a mi hijo más chiquito, que en ese momento tenía cinco años, diciéndonos de que teníamos que volver a Italia porque le teníamos que hacer una biopsia porque le habían encontrado un tumor. Así que se pueden imaginar en ese momento, ¿no es cierto?, en todas las sensaciones que empezamos a sentir junto con mi esposa, después de un llamado que te lo encontrás de repente, ¿no es cierto?, que jamás te lo imaginás. Empezás a sentir que tu cuerpo te empieza a temblar, empezás a sentir sudor. Pero debo reconocer que al mismo tiempo lo primero que sentí fue saber de que Dios estaba ahí, de que Dios tenía el control de la vida de mi hijo. En ese momento se me venían rápido todos los aplausos, todos los triunfos, todos los logros que por ahí, por mi carrera, realmente uno puede obtener. Muchas veces uno se piensa de tener una vida exitosa. Y ante este tipo de situaciones nos damos cuenta de lo insignificante que somos. Nos damos cuenta de que en todo momento necesitamos de Dios. Necesitamos tener esa paz, necesitamos tener esa confianza, esa esperanza de saber de que Él tiene absoluto control sobre nuestra vida. Por eso, si realmente estás pasando por esta etapa donde realmente te encontrás en situaciones difíciles, quiero recordarte de que el único que puede sacarte de ese pozo, el único que puede sacarte de esa situación en la cual te atormentan, en la cual te trae tantos miedos, es Jesús. La importancia de abrirle el corazón a Él y de saber de que Él puede cambiar absolutamente tu vida es algo que todos tenemos que tratar de saberlo y sobre todo tratar de vivirlo día a día. Yo en mi caso, una vez más, me tocó ver el poder de Dios, la misericordia, la gracia que Él tiene para con nosotros a través de esto que le pasó a mi hijo. Por supuesto que podría contarles muchas cosas más que me han sucedido, pero bueno. Les dejo esto porque muchas veces a través del dolor podemos ver el obrar de Dios. Así que te aliento para que sepas de que, por más que quizás estés pasando por una etapa donde creas tenerlo todo, donde creas que esos aplausos que vienen de arriba de la gente, donde creas que el poder tener una linda casa, un lindo coche, realmente te va a hacer una mejor persona, quiero que sepas de qué. Ante una frase pequeña como la que fue del doctor, le tenemos que hacer una biopsia por un tumor, se te puede derrumbar todo. El único que realmente te va a mantener siempre esa base en tu vida es Jesús. El único que realmente necesitas de que lleve tus pasos y tus decisiones a un buen puerto seguro es Jesús. Por eso te recomiendo de que abras tu corazón y que entregues todos tus miedos, todos tus errores a Él. Y te aseguro de que Él va a cambiar tu vida, que Él te va a hacer una persona nueva. Y vas a ver que realmente todos esos triunfos y esos logros que creías que te hacían sentir importante, realmente no te van a hacer sentir nada, nada de lo que realmente te va a hacer sentir es tener una vida junto a Dios. Te mando un gran abrazo y muchas, muchas bendiciones. A continuación, Redimidos. Hola, ¿qué tal? Bendiciones y abrazos. Yo soy Redimido. Les envío un abrazo virtual a todas las familias que están conectadas con este festival virtual Luis Palau. Nada, primero darle muchas gracias a la Asociación Evangelística Luis Palau que siempre me han dado la oportunidad de ser parte de muchos festivales. Y qué bonito que pueda ser parte de este, que pueda llegar a todas las familias a través de las diferentes plataformas digitales, incluso de la televisión. En esta oportunidad quisiera, primero compartirles un pedacito de algo, de una canción que hice hace unos días junto a Evan Craft. Hay una parte de esa canción que dice, Padre, te confieso a corazón abierto, que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Yo sé que muchos hemos hecho preguntas parecidas a esas y nos hemos sentido identificados con algunas de las palabras que he dicho en este verso. Pero yo sé que en algún momento también dijiste, sé que estás sobrando aunque no te sienta, sé que estás sobrando aunque no te vea, sé que voy a salir de esta odisea, sé que voy a ganar esta pelea, sé que vas a azar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo, todo va a estar bien, porque sí hay esperanza. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado al pueblo de Dios, a esos que son la sal de la tierra, a los que saben que sí hay esperanza, a los que han conocido a un Dios y que pueden convertirse en ese puente, entre ese vecino que se siente inseguro, que siente por razones obvias, siente inseguridad aquí en la tierra. Yo creo que nosotros somos la sal de la tierra y el Señor nos ha puesto una encomienda muy hermosa y hoy quisiera hacer un canal de bendición para instarte. Así como dice la canción obvia, la que dice, no lo esperábamos, llegó y no lo vimos, ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos, terminamos encerrados, no porque lo decidimos, en prisión domiciliaria por un crimen que no cometimos. Eso ya lo sabemos todos, pero la sal de la tierra no se puede quedar en esa parte, la sal de la tierra está para salar, para hacer esperanza. De hecho, esta misma canción, casi al finalizar, dice, la sal de la tierra debe manifestarse cuando sí y cuando no le permitan congregarse. Que desde casa comience el ejemplo, que volvamos a predicar fuera del templo, renovemos nuestro entendimiento y seamos una fuente para esta tierra sedienta. Que el que no te pueda ver, te escuche y que el que no te pueda abrazar, te sienta. Ese es el mensaje de la canción obvia y esa es la parte que es dedicada a la sal de la tierra que somos tú y yo, los que conocemos a reyes, reyes, señores, señores. Y de esta manera quisiera presentarles en este festival, Luis Palau, virtual, mi canción, Por Azal, que sea de mucha bendición para todos ustedes. Sean conectados. ¡Suscríbete! 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 Siempre le preguntan de cómo lo puede hacer, de cómo se puede enfocar para hacer el fiel a una sola mujer. No se lleva del clorillo, cero presión y soberno. Lleva en su mano un anillo, pierna su pacto, no es una borba. No hay cintura que lo saque de postura, no se ve a las aventuras. Ni patrón, ni pala, ni pelo, ni piel, ni pintor. Siempre con juicio, la finalidad no es un sacrificio. Él sabe que no ha estirado, tiene recompensa, viene del edificio. No brinca ni salta, buscamos más cuando hay que cambiar su mente que es recta. Si pueden haber muchas lindas, pero su señor es perfecta. ¿Entiendes que se te repita? Quizás no lo misuniverso, pero es la reina de su mundo. Hay quienes dicen que no es normal. ¿Por qué? Más yo sé lo que no es especial, no está jugando a ser cristiano. Más yo sé lo que yo hago hoy. Vamos a empezar. Este griego no es superficial. Vamos a empezar. 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 Se trata de serniejsada. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Camina, camina con mi identidad Lo dicen ahora en la universidad Defiendo su fe con autoridad Nunca se avergüenza de su identidad Sal pura, ejemplos de altura Ahora se apura con firme, postura Sabe de ciencia, como es la escritura Que pasa todo el día de la captura Su testimonio es un mejor perfume La luz de la noche ya no la resumen La luz de la noche ya no la resumen Vivir para Cristo su vida es veros Ella es de especial con todos Sin perder lo esencial Siempre hay cosa Radical de pura pinta Y sabe que la luz se estica Todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que es Todo lo que dicen que es distinto Hay que decir ¿Por qué razón? Es genuino, es superficie Más yo sé lo que no sé No está jugando Se quisiera lo que La saco La saco ¿Dónde está Colombia? La saco La saco La saco No está jugando Se cristiana Ella es Aquí está la sal que se ama, aquí está la sal que sale, solo vean los varones, como el mundo, si eres la sal que se note, si eres la sal que se note, si eres la sal que se note, se trata de ser ready home, si eres la sal que se note, se trata de la sal que se note. Un grito que desnuda, un grito que desnuda. A continuación, Marisol. Hola, te saluda Marisol Park y estoy muy emocionada de compartir contigo esta canción llena de ritmo y de alegría, en donde celebro mi dependencia y mi esperanza totalmente en aquel que nunca cambia. Mi situación podrá cambiar, mis circunstancias podrán cambiar, el mundo podrá cambiar, pero la palabra de Dios me dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, esperando que cuando escuches este tema tengas la convicción, la certeza de que tu futuro, tu presente están en las manos de aquel que todo lo puede, Jesucristo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Contigo sé lo que es vivir, ya a ti me aferraré, aleluya, contigo sé lo que es vivir, ya a ti me aferraré, cuando te siento junto a mí. ¡Suscríbete! Tú me fortaleces, tú me fortaleces, tú me fortaleces, tú aceleras mi corazón y me convierto en nueva criatura, tú aceleras mi corazón y vuelvo a nacer. Siento que cegas mi razón y te conviertes en mi locura Siento que cegas mi razón y al fin te puedo ver Tú me fortaleces, tú me fortaleces Nadie más que tú me inspira, nadie más que tú me llena de vida Nadie más que tú me da, me da esta fuerza Nadie más que tú me llena de pasión, nadie más que tú me llena el corazón Nadie más que tú, tú me alimentas, sí señor Nadie más que tú me inspira, nadie más que tú me llena de vida Nadie más que tú me da, me da esta fuerza Nadie más que tú me llena de pasión, nadie más que tú me llena el corazón Nadie más que tú, tú me alimentas, sí señor ¿Cómo están mis madrileños? ¡Dale un fuerte aplauso a Jesucristo! ¡Oh! Contigo sé lo que es vivir Ya a ti me aferraré ¡Aleluya! Contigo sé lo que es vivir Ya a ti me aferraré Jesús Cuando te siento junto a mí Hacés crecer mi fe ¡Aleluya! Cuando te siento junto a mí Hacés crecer mi fe Nadie más que tú me inspira, nadie más que tú de vida Nadie más que tú me da, me da esta fuerza Nadie más que tú me llena de pasión, nadie más que tú me llena el corazón Nadie más que tú me llena el corazón, nadie más que tú me alimentas, sí señor Nadie más que tú me inspira, nadie más que tú me inspira de vida Nadie más que tú me llena el corazón, nadie más que tú, tú me alimentas, sí señor ¡Woo! Bueno y ahora nos llega nada menos que el Dr. Luis Palau ¿Y qué puedo decir de Luis para presentarlo esta vez? Pues a mí me gusta decir que luego de predicar el Evangelio en el mundo entero Y hablarle a más de 22 millones de personas cara a cara en 80 países Un día no hace mucho, cuando tenía un poco más de 80 años de edad Los médicos llamaron a Luis para decirle que tenía un cáncer de pulmón fulminante Y que tal vez podría vivir unos 6 meses más Pues muchos se pusieron a orar por él y esta servidora incluida Amigos lo hicieron también y de eso ya hace varios años ¿Y saben por qué? Porque sí hay esperanza con Dios Luis, el mundo está pasando momentos muy difíciles Hay tantas personas quebrantadas Algunos porque hay muertos en su familia o han fallecido amigos Otros por la situación económica, en fin Hay muchos viviendo con miedo, desilusión y una tristeza que los embarga Queremos escuchar tus sabias palabras de aliento y paz Adelante Luis, te escuchamos Es un privilegio poder estar hablándoles acerca de este tema De que sí hay esperanza Esperanza para la vida presente y esperanza para la vida eterna Y hemos oído testimonios e historias de varias personas que han encontrado esa esperanza Mi mensaje breve es para invitarle a usted a que encuentre en su corazón la esperanza que Dios nos da Sabía que el primer sermón que Jesucristo dio en su vida terrenal Es en San Lucas capítulo 4 Y mire lo que dice, muy breve lo he acortado Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón En estos días de problemas internacionales, de enfermedad, de la virus que se ha contagiado millones de personas Miles han muerto De la economía que se ha desmoronado en muchos países Estamos viendo gente desesperada con el corazón quebrantado Una pareja, el de 45, 50 años de edad Me llamó a las 5 y 20 de la mañana Hace poco tiempo Porque su hijo, de 18 años de edad Quiso quitarse la vida Vino la policía Lo corrieron al hospital Y me llamaron y me dijeron Podrías ir al hospital a las 5 y 15 de la mañana Para orar con nuestro hijo y hablarle Y yo diga, absolutamente Apenas me dieron permiso, me fui para allá Un muchacho desesperado 18 años Mi querido amigo ¿Qué es lo que quebranta su corazón? ¿Tiene usted el corazón quebrantado hoy? ¿Por alguna amargura personal? ¿Por un rechazo de una persona que un tiempo le amó? ¿Por un hijo que quiere quitarse la vida? ¿Por los negocios que no van bien? ¿Tiene el corazón quebrantado? Jesucristo dijo Yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón Y sabe una cosa, querido amigo Jesucristo nos dice Que tener un corazón quebrantado Es el resultado de ser parte de la raza humana Toda la raza humana tiene el corazón quebrantado Yo lo tuve hasta que Cristo entró a mi corazón Y me sanó y me transformó de muchacho Y cambió mi vida Todos tenemos un corazón quebrantado Porque hay un cáncer espiritual Hay un virus moral Que se llama el pecado Y ese virus infecta nuestra manera de pensar Nuestras emociones Nuestras decisiones Y cómo nos sentimos Y Cristo dice Yo he venido para sanar A los quebrantados de corazón Yo le aseguro que en unos minutitos Le voy a guiar en una oración de fe Para que usted le abra el corazón a Jesucristo Y le confiese que lo necesita Que su corazón está triste Quebrantado, amargado, enfermo Ahora, ¿cómo nos sana Jesucristo? Cinco cosas rápidas Y los guía en la oración Primero Jesucristo nos sana el corazón quebrantado Escuche bien Perdonándonos nuestros pecados Y ayudándonos a perdonar A lo que nos han hecho mal Segundo Cristo sana Los quebrantos del corazón ¿Sabe cómo? Entrando a nuestro corazón Y morando en nosotros Cristo vive en mí Dice la Biblia Y ese es parte del plan de Dios Para sanar A los corazones quebrantados Tercero Jesucristo dice Con amor eterno Te he amado Parte de la sanidad de Dios Es recordarnos Que Él nos ama Con amor eterno Un amor que nunca termina Y cuando Él entra al corazón Mire La Biblia nos dice claramente La palabra de Dios El fruto del Espíritu Santo Es amor Gozo Y paz Primero El amor Él nos sana Con su amor Morando en nosotros Cuarto Cristo nos sana Escuche bien Uniándonos a una iglesia local No es sólo que yo y Dios Que me perdona No sólo que Dios Viene a morar en mí No sólo que me dice Luis Yo te amo con amor eterno Cuarto Él me mete en una iglesia Con amigos que creen en Cristo Lo adoramos a Él Participamos de la santa cena De la comunión Participamos de la adoración Participamos de la oración Nos amamos Ese es el cuarto paso Como Dios nos sana El corazón quebrantado Porque Dios es un Dios bueno Un Dios de amor Número cinco Dios nos sana Y en los quebrantos del corazón Los va quitando ¿Sabe cómo? Con las promesas poderosas Que están en la santa palabra de Dios Por eso cuando uno recibe a Cristo Lo más grandioso que puede hacer Después de abrirle el corazón Es ser perdonado Viene a morar al corazón Nos llena de su amor Nos mete en una iglesia En una congregación De otra gente que cree como nosotros Y por último Las promesas de su santa palabra Ahora Si usted nunca le ha abierto el corazón a Cristo Yo quiero guiarle en este mismo momento Yo quiero que incline su cabeza Si puede Donde está Escuchando este programa Incline su cabeza Y vamos a orar Y yo le voy a guiar A recibir a Cristo en el corazón Porque Jesucristo dijo Yo estoy a tu puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Cenaré con él Y él cenará conmigo Ojalá que cada mujer Cada hombre Cada niño Cada niña Que nunca ha recibido a Cristo En este momento Reciba a Cristo Invitándolo a su corazón Incline su cabeza Y yo le guío en esta oración Señor Jesús Te doy gracias Que tú eres el gran sanador He pecado contra ti, Señor Tengo muchos dolores en mi corazón Estoy quebrantado, Señor Hay dolor profundo en mi alma Pero te doy gracias Que tú eres el Salvador del mundo Que naciste de la bendita Virgen María Que moriste por mí En la cruz del Calvario Y en este momento, Señor Jesús Te hablo la puerta de mi corazón Entra a mi vida, Señor Limpia mi conciencia Perdona mis pecados Y yo voy a perdonar A los que me han hecho mal Y te voy a servir, Señor Conforme a tu santa palabra Hasta que un día en el cielo Te vea cara a cara En el nombre de Jesús Gracias, oh Dios Estoy espiritualmente sano Y salvado por tu poder Amén Si usted le abrió el corazón a Cristo Sepa que Cristo entró a su corazón Y usted va a notar un cambio en su vida Paz con Dios Por el perdón La presencia de Cristo Porque Él está Y si le dijiste sí a Jesucristo Te voy a pedir que me Mandes un correo electrónico inmediatamente Dice SiHayesperanza.org Y le vamos a enviar un correo electrónico El libro Sí a la vida Para que pueda empezar a conocer La palabra de Dios Adorar a Jesucristo Servirlo Y bendecir a otra gente Y nunca te olvides de este día Anótalo por ahí en tu Biblia Si no tienes Biblia Te vamos a hacer llegar una Poner la fecha Hoy Te abrí el corazón a Jesucristo Dios lo bendiga Y nos vemos pronto Si Dios quiere Si usted oró con Luis Palau Ingrese a www.sihayesperanza.org Y háganos saber su decisión Queremos ayudarle a crecer en su vida espiritual Y enviarle un ejemplar del libro Sí a la vida Y qué bueno que has podido estar con nosotros en este festival tan especial Si hiciste una decisión con Luis O si crees que necesitas conocer más del único que es nuestra esperanza Cristo el Señor Visita ahora mismo a nuestra página web www.sihayesperanza.org Y siempre recuerda Hay esperanza Porque Cristo es la esperanza del mundo Que Dios los bendiga abundantemente Hasta la próxima Esto es Canal Luz Siempre junto a vos Desde Rosario Santa Fe República Argentina